Por primera vez los campesinos de la periferia de Medellín serán incluidos dentro del plan de desarrollo de la ciudad como grupo poblacional con el fin de brindarles mejores oportunidades en la producción de sus cultivos, ya que estos aportan significativamente al abastecimiento del Valle de Aburrá. Así lo expresó el concejal de Medellín, Carlos Mario Uribe, quien afirmó que son varios los temas que se tendrán en cuenta. Temas como la humata, que debe fortalecerse, que se debe pensar de manera grande, debe salir aquí en este debate. El tema del distrito rural, un distrito rural que le beneficie al campesino, que le otorgue incentivos para seguir produciendo. El tema de la gerencia de corregimientos, una gerencia de corregimientos autónoma con presupuesto. Otro de los temas de inclusión es que los corregimientos donde habitan los campesinos tengan línea directa con el alcalde de Medellín para que las inquietudes que estos tengan sean presentadas de manera directa y sin intermediarios con el propósito de estudiarlas y atenderlas sin demora. Yo pienso que es un debate que nos va a llevar a toda la población a pensar en esa población que por mucho tiempo ha estado en la parte rural y que ha venido brindándonos beneficios a la población de la ciudad de Medellín. El Edil informó que el próximo domingo se debatirá en el recinto de sesiones del Consejo el tema de los corregimientos para que estos también sean incluidos en el actual plan de desarrollo que se adelanta para fortalecer áreas como la movilidad, la seguridad, la gobernalidad, entre otros. Adiós.